Este perro accidentalmente derribó una estantería llena de productos químicos de laboratorio y de repente adquirió una fuerza sobrehumana. Los productos químicos reorganizaron su ADN, dándole la velocidad de un guepardo, la capacidad de volar como un halcón y la fuerza de animales 100 veces más grandes que él. El científico loco intenta capturarlo y encerrarlo, pero él simplemente atraviesa la puerta con facilidad. Sale corriendo afuera y es golpeado por un auto, pero solo aboya el parachoques. El dueño del auto lo lleva a casa, pero cuando lo dejan solo, encuentra una lata de chile y trata de abrirla con los dientes sin darse cuenta de la fuerza que ahora tiene. Luego ve una pelota de tenis debajo del sofá y cuando va a buscarla, accidentalmente voltea el sofá al otro lado de la habitación. Puede volar por la ciudad como si fuera Superman. Cuando su dueño le lanza un disco volador, corre en la dirección opuesta y vuela alrededor del mundo antes de atraparlo. Su dueño le hace un traje de superhéroe y los primeros intentos no son geniales, pero luego encuentra el suéter viejo de la universidad de su padre y es perfecto. Cuando una bomba está a punto de explotar, el superperro hace lo que mejor saben hacer los perros. Excava un agujero profundo y entierra la bomba.